Después de estar varios meses con diferentes complicaciones de salud, hoy se dio a conocer que el famoso actor Miguel Palmer partió de este mundo a sus 78 años de edad, debido a un paro cardíaco. A través de sus redes sociales, su hija Valeria dio a conocer esta información, escribiendo lo siguiente. Bye pa, encuentra tu luz. Yo me quedo en este plano con la inyección de amor que me dejas en el alma y en las entrañas. Ya descansa el mejor padre del mundo, comienza una nueva historia para ti. Hasta siempre pa. Hasta hace unos cuantos días atrás, la hija del actor mexicano estaba solicitando donaciones en el hospital Star Medica Centro. Esto después de que al actor lo ingresaron por el mal que le causaba el haber estado dormido por medicamento durante mucho tiempo. Él ingresó al hospital desde el 2 de abril. A través de medios de comunicación se dio a conocer que la probable responsable del estado de salud del actor era su pareja Edith Clayman. Su hija tenía mucho tiempo sin verlo. Ellos estaban distanciados, pero en octubre del 2020 pudo hablar con él por su cumpleaños. En ese momento él se encontraba bien. Para Navidad y Año Nuevo, por alguna razón ya no pudo localizarlo. Le hablaba por teléfono a su casa y nadie contestaba. Ella iba hasta su puerta y nadie le abría. Según Valeria, todo esto era por Edith. Para el 2 de abril del 2021, a Miguel Palmer le tocaba aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Valeria aprovechó el momento y lo esperó afuera de su casa. Y fue así que se pudo dar cuenta del muy mal estado en el cual se encontraba su padre. Rápidamente se movilizó para que lo pudieran internar y lo atendieran de inmediato. Después de varios meses de estar tratando de sanar su salud física, el pasado 29 de septiembre el actor tuvo que ser operado de emergencia. A través de medios de comunicación se dio a conocer que él tenía. Su hija había señalado que Palmer literalmente se encontraba en estado de abandono en su casa en la Ciudad de México. Según se dice, Edith, su pareja, se separó de él por un tiempo debido a la situación actual. Aún así, Valeria la está señalando por aparente negligencia. A través de la cuenta oficial de Televisa Espectáculos, se dio a conocer que tristemente, así como lo dio a conocer su hija, Miguel Palmer, partió de este mundo. En sus redes sociales escribieron. Tras siete meses de convalescencia, falleció el actor Miguel Palmer. Su hija Valeria confirmó la muerte a causa de un infarto la tarde de este 18 de octubre. Descanse en paz, Miguel Palmer. En el mes de abril de este año, Valeria le solicitó al público donaciones urgentes para el actor. El día que Valeria rescató literalmente a su padre, ella misma detalló que lo había encontrado con un color verdoso, que él tenía una desnutrición bastante delicada, y que en pocas palabras él se encontraba muy muy mal. Tristemente el actor ya no se encuentra en este plano terrenal, pero definitivamente su legado y su carrera actoral quedarán para toda la vida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.